Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Salud TV llegamos a viernes y este día como platicamos ayer vamos a tener un tema muy interesante contamos con panelistas doctores especialistas en la materia vamos a estar hablando de un tema que no solamente involucra el hecho de la mujer o el hombre sino como pareja me refiero a la disfunción sexual si quieres saber un poco más acerca de esto acompáñenme a ver la cápsula que hemos preparado para ustedes y luego le presento a nuestros invitados la disfunción sexual es la dificultad experimentada por un individuo o una pareja durante cualquier etapa de una actividad sexual normal incluyendo el placer físico el deseo la preferencia la excitación o el orgasmo para definir una disfunción sexual los síntomas deben ser persistentes y recurrentes también hay que tener en cuenta que hay situaciones que no constituyen una disfunción a pesar que alteren la vida sexual de las personas y sus parejas entre estas situaciones cabe mencionar la falta de conocimiento los miedos la angustia y el maltrato la disfunción sexual se puede presentar por diferentes causas la primera es la orgánica que es por enfermedades genitales y de las vías urinarias hormonales neurológicas circulatorias o por abuso de droga en segundo lugar están las psicológicas que son las relacionadas con factores como ansiedad estrés depresión miedo al fracaso inseguridad educación religión y miedo al placer por mencionar alguno de ellos y por último está la de pareja que abarcan los conflictos permanentes en la vida de ellos como las luchas de poder la rutina la monotonía y la infidelidad en el caso de los hombres se puede presentar como disfunción eréctil que es mal llamada como impotencia y es la incapacidad o dificultad de obtener o mantener una erección y lograr una relación sexual satisfactores y en las mujeres se manifiesta con trastorno de excitación o anafrodisia que ocurre cuando la mujer no siente placer en las relaciones sexuales y hay escasa lubricación o no ocurre en absoluto algunos de los tratamientos que se pueden tomar en cuenta para este problema son la psicoterapia que es trato con un psicólogo también será de ayuda a hacer cambios en el estilo de vida como suspender el tabaquismo el abuso de drogas o alcohol así como incluir ejercicio físico diario y aprender a manejar a reducir el estrés la disfunción sexual la puedes estar presentando tú o tu pareja así que quédate en sintonía de salud tv y nuestros especialistas te darán los mejores consejos acompáñanos así es ya lo escuchó vamos a estar platicando acerca de disfunción sexual y es que a esta entidad hasta cierto punto por muchos es considerada un tema tabú y podríamos decir realmente que tal vez no se consulta no se habla tanto las estadísticas tal vez no muestran todos los datos porque a muchas de las personas realmente no les gusta consultar pero es muy importante que siempre se hagan ver por un especialista y justamente como ustedes escucharon en nuestra cápsula es una situación que afecta tanto a mujeres como hombres y por esa razón quiero darle la bienvenida a nuestro sed este día a la doctora lorena albarenga quien es ginecóloga mucho gusto doctora bienvenida mucho gusto gracias buenas tardes un placer estar nuevamente en el programa esperamos aclarar dudas acerca de este tema que es un tema bastante complicado pero que es parte de nuestra vida diaria definitivamente y usted caballero se estará preguntando y qué pasa conmigo verdad y por esa razón también contamos en nuestro estudio este día con el doctor jose herber ayala quien es urólogo bienvenido doctor muchas gracias aquí estamos a la orden para hablar sobre este interesante tema muchas gracias a usted también pues por acompañarnos y tomar un poco de su tiempo para poder pues culturizar a toda nuestra población sobre este tema y por supuesto recuerden que cuando ocurre esta situación de pareja no solamente viene el aspecto de una enfermedad en general desde el punto de vista físico sino que también el aspecto emocional mental es muy importante en una relación de pareja y por esta razón nos acompaña la licenciada en psicología iris alarcón hola qué tal licenciada bien bastante bien es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo y tal cual como hemos visto abordaremos este tema desde un punto de vista bastante integral todos los puntos de vista definitivamente un equipo multidisciplinario que podrá responder espero todas las dudas de ustedes en casa bueno yo creo que algo importante sería acá que comenzáramos hablando un poco acerca de las generalidades o en cuanto a qué es la sexualidad desde el punto de vista femenino doctora lorena y a lo normal como estamos hemos hablado acerca de esto pues la sexualidad es parte de todos los seres humanos muchas veces hay factores culturales o religiosos en las cuales a las nosotras las mujeres pues nos impiden disfrutar realmente de lo que es una relación sexual por ahí pueden haber problemas en ese sentido pero nosotros tenemos que estar conscientes que las relaciones sexuales la sexualidad todo eso es parte normal de lo que es ser una mujer no hay por qué avergonzarse acerca del disfrute de esto porque la mayoría nos han dado educación en ese sentido la que disfruta el sexo no es una mujer buena y ese concepto tenemos que quitarlo de nuestra cabeza y vamos a aclarar ese punto para que realmente lleguemos al disfrute de esta parte importante de lo que es ser una mujer y un ser humano claro por supuesto y esto de la sexualidad femenina verdad doctora al igual que en los hombres bueno tiene como diferentes etapas que es lo normal lo esperado dentro del punto de vista de nosotras las mujeres para pues en primer lugar está lo que es el deseo verdad el deseo es una parte importante hablamos de que las mujeres tienen que tener ese deseo sexual tienen que tener ideas pueden ver vídeos y todos que la exciten verdad también cuando vamos ya al deseo viene la fase de orgasmo ya que ya están en el acto sexual verdad y luego viene la etapa de resolución entonces en estas etapas pueden haber problemas de deseo de excitación de orgasmo y de dolor asociado al coito en esas cuatro áreas es que nosotros vamos a ver cierto tipo de dificultades a que se enfrentan las mujeres bueno ya escucharon ustedes que pues la sexualidad es parte normal integral del desarrollo de todos los seres humanos y qué pasa con los hombres doctor bueno desde el punto de vista masculino el hombre vive su sexualidad plenamente con su pareja y es importante que haya un buen entendimiento entre la pareja también el hombre tiene fases de deseo fase de excitación y fase orgásmica sin embargo es bien diferente a la mujer que el orgasmo puede ser más prolongado o tener múltiples orgasmos en el caso del hombre al llegar al orgasmo y acula y posteriormente viene un periodo refractario que tiene que pasar para poder volver a tener otra erección definitivamente licenciada iris y de repente el estado mental psicológico que una persona tiene en el momento de intimar con su pareja puede afectar claramente el estado psicológico en el que nos encontremos nos puede afectar en muchas áreas de nuestra vida y claramente también en la sexualidad ya que el componente sexuado pues siempre lo llevamos siempre esta parte es parte de nosotros tanto como el estado de ánimo si este día tú te sentías estresado te sentías ansioso te sentías triste o tuviste una discusión con tu pareja esto se puede revelar en la sexualidad y viceversa hubo alguna dificultad sexual después nos sentimos tristes ansiosos y viene un círculo vicioso de venir repitiendo esto y la comunicación en pareja como tú dijiste a veces es un tema tabú se vive una sociedad del silencio no hablamos de esto claro también se vive en la sociedad también se vive en la pareja en la pareja no lo hablan se quedan como molestos se quedan preocupados qué es lo que pasa pero no hay comunicación de qué es lo que está pasando qué es lo que me preocupa qué es lo que me pone ansioso y esto nos genera de nuevo un círculo vicioso la próxima vez no sé si va a pasar un estrés en pareja finalmente que puede terminar realmente a muchas veces incluso en divorcio no o separación de la pareja doctora lorena y ya para que todos los que nos están observando y poniendo mucha atención de este tema ya tengan un poco claro qué es esto de disfunción sexual desde el punto de vista de nosotras las mujeres bueno la palabra disfunción es algo que no está funcionando normalmente adecuadamente pueden haber muchas causas que lo provocan y muchas personas piensan que eso es normal entonces en ese sentido valga la aclaración que si hay una etapa en la cual las mujeres deben de aprender a disfrutar de la relación sexual la mayoría bueno yo he tenido casos de mujeres que me han dicho que quieren sentir algo y tal vez tienen ya dos tres hijos o sea a ella se les enseñó que no las mujeres no podían sentir ningún placer ni disfrute sexual porque eso las catalogaba como una mujer que no era buena ahora eso ha cambiado bastante pero siempre siguen habiendo ciertos pensamientos equivocados acerca de lo que es el disfrute de la relación sexual a esto aunamos muchos factores como mencionó la licenciada psicológicos no hablamos del sexo hay una teoría que dice que todos mentimos acerca del sexo porque no queremos hablar acerca de eso lo consideramos hasta cierto punto malo en ese punto los hombres nos llevan ventaja porque ellos expresan más fácilmente que nosotras las mujeres y eso tenemos que cambiarlo verdad entonces no hay que mentir hay que saber si uno tiene algún tipo de problema y eso va referido al hecho de que usted tiene que sentir deseos tiene que sentir ganas de tener sexo y poder lograr satisfacción en la etapa que nosotros le llamamos orgasmo ok doctora y será de repente que a los problemas sexuales femeninos no se les da la misma importancia de a los que presentan los hombres no es que no se les dé la misma importancia lo que pasa que como volvemos al tema la mujer no habla acerca de eso está callada piensa que es su problema únicamente el de ella que nadie más tiene problemas pero si eso aclararlo creo que la mayoría hemos pasado por algún momento de problemas ya sea físico o psicológico en cuanto a este sentido entonces es importante es la misma importancia del disfrute sexual la que tiene el hombre tanto como la mujer y qué ocurre con los hombres doctor ayala qué es lo que pasa en cuanto al término de disfunción sexual bueno en el hombre la disfunción sexual involucra dos patologías que son la disfunción eréctil que se entiende como dificultad para tener una erección ante un estímulo sexual y también la eyaculación precoz que la definición de esa es un poco más controversial porque habla en base al tiempo de eyaculación posterior a iniciar la penetración vaginal que algunos la catalogan de un minuto cinco es bien variable también de cómo se siente la pareja con respecto al tiempo que dura la relación sexual y también de que cómo se siente el paciente consigo mismo y si puede controlar o no el hecho de estar al borde la eyaculación muy bien vamos a nuestra primera pausa comercial en breve regresamos para seguir platicando sobre disfunción sexual recuerde que puede comunicarse con nosotros hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales búsquenos en facebook como salud tv y síganos en twitter como arroba salud tv gmb y y y y y y ¡Suscríbete al canal! El agotamiento físico, obviamente el estrés, los problemas económicos que puede tener una pareja, enfermedades, problemas intestinales, por ejemplo, problemas del colon que son los que afectan mucho la parte de los órganos. A veces estamos muy ocupados y puede ser que no tenemos comunicación a la pareja de decirle, mira no puedo porque soy en un estrés y eso se malentiende a veces y por eso a veces suceden como esas rupturas o cambios en el humor de las personas. Creo que sería la edad ya que en algunas personas a veces cuando ya tienen demasiados años de estar en una relación sienten que ya no es lo mismo, que han perdido esa comunicación y todo eso, entonces ya no sienten las ganas de tener relaciones. Entonces eso provoca que se quiebre la comunicación sexual. En mi forma de pensar uno de los principales factores podría ser en las personas adultas, la edad por ejemplo en los hombres, más que todo siento que es donde más se puede afectar con la edad. De igual manera con las mujeres a veces pueden ser las enfermedades, de igual manera también mucho tiene que ver la forma de pensar a veces, es algo que todavía en nuestro país se está dando mucho, sobre todo en las señoras, pues tiene mucho que ver también a veces con la iglesia, en eso más que todo la forma de pensar. Yo creo que en los hombres tal vez les afecta más, es decir, cosas mentales, ¿verdad? La depresión a veces también puede ser, falta de confianza, no sé. Estamos de regreso platicando sobre disfunción sexual y nuevamente muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, a las personas que nos regalan unos minutos de su tiempo, de sus agendas tan atareadas para contestar siempre con gran amabilidad todas nuestras preguntas. Bueno, recuerden que en nuestras redes sociales ustedes pueden hacer sus preguntas también con respecto al tema que estamos dando cada día y justamente tenemos un par de preguntas que nos han hecho ahorita. No les voy a leer el nombre de la persona por respeto a su privacidad, pero justo estas preguntas vienen para nuestros panelistas. Déjenme les cuento. Buenas tardes. Yo tengo un problema. Soy hombre. Tengo 40 años. Mi señora tiene 29, pero a mí me cuesta. Tenemos una niña que tiene 4 años y ella no nos deja estar juntos con mi señora y tengo problemas de erección. Doctor, esa es una de las preguntas que tenemos. Doctor Ayala, ¿qué le podríamos decir a nuestro televidente? Bueno, es bien particular el caso, ¿verdad? Porque hablan que tienen una niña de 4 años que no los deja tener intimidad. En primer lugar, pues la pareja necesita la privacidad de su dormitorio y quizás ya es el momento de que la niña pueda estar en otro lugar. Para empezar, ese sería el primer problema, ¿verdad? Lo otro, pues existen una serie de factores que pueden estar afectando la erección en el hombre que habría que investigarlo, ¿verdad? Entre ellos hipertensión, enfermedades como diabetes, problemas de tabaquismo, entre otros. Hacerse ver, ¿verdad? Por un especialista que le diga cuál es la razón por la cual no logra tener la intimidad adecuada con su esposa. Pero también justamente acá llamaba la atención el hecho que tienen una pequeñita que duerme con ellos. ¿Qué tanto podría estar afectando esto también, su desenvolvimiento sexual? Sí, claramente, tanto en la psicología del niño, todos los niños tienen que tener su espacio y también las parejas hablar con ellos y decir, esto es de adultos, esto es, aquí estamos en familia, aquí estamos en pareja. Y tal cual dijo el doctor, pues entonces ellos tener su habitación, respetar su habitación, tanto ellos como pareja, tanto la niña tener su habitación y su espacio donde jugar, donde ella diga, este es mi momento. Esa en cuestión con la niña, luego en cuestión con pareja, ver qué tanto pasa algo más en cuestión ya sea orgánica o psicológica. Ya sea orgánica o psicológica, descartar y venir y tener esta comunicación con pareja, venir y tener siempre esto con pareja o pasa esto con la niña, porque hablar las cosas como son, no de una manera tácita tal cual, sino hablar las cosas como son. Si la raíz es por la niña, entonces venimos y cambiamos el ambiente, si no es por la niña es, pasa algo en pareja o pasa algo, tenemos aquel miedo, aquella ansiedad o aquel tengo que desempeñarme así o así, entonces pues claro, esta respuesta ansiosa nos va a inhibir la respuesta sexual. Oye Iris, ¿y tú qué recomendación le darías a los padres o a los que están por convertirse en padres de repente o que tienen niños chiquitos en casa? ¿A qué edad o a cuánto tiempo tú les dices que ya el niño duerma en su cuarto? Justamente para facilitar la intimidad de pareja. Pues desde, primero es la observación que haga el pediatra, si el niño presenta algo en específico que necesite estar cerca de los padres, si no, desde los primeros meses, desde los primeros meses puede tener su propia cuna, cerca, claro, el padre siempre vigilando por medio de algún aparatito, escuchando, pero sí irle haciendo esto, 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 si venimos y decimos, bueno, entonces desde bebé va a dormir en medio de los dos, desde el año, los dos años, y después queremos despegarlo, esto va a ser sumamente complicado, que en cambio se va acostumbrando siempre a este espacio, desde esta es tu cunita hasta esta es tu habitación, tus cosas, y que tengas siempre su espacio, desde pequeñito, desde los primeros meses. Para que así también se facilite el tiempo de pareja, ¿verdad? Así es. Y a lo mejor este aspecto también emocional o psicológico, el estrés que se pueda vivir como tal, ante la pequeña, pueda generar también la dificultad, ¿no? Pero siempre consultar ante todo, ¿no? Y bueno, doctora, nos quedamos en el primer bloque, este que estábamos platicando también acerca de lo que era la disfunción femenina, pero me imagino que muchas se estarán preguntando en casa, ¿cómo puedo saber si tengo una disfunción? ¿Habrá algún tipo? ¿Es una sola? Son en diferentes etapas de la relación sexual. Hay falta de deseo, falta de excitación sexual, trastornos en la obtención del orgasmo, o dolor al realizar el coito. Entonces hablamos de aquellas mujeres que no presentan ningún deseo sexual, no tienen imágenes eróticas, no se sienten con deseos absolutamente de tener algún tipo de relación sexual. Hay otras que sí se excitan, que empiezan muy bien, pero no lubrican y ya ese deseo se va apagando. Luego, las mujeres que tienen su relación, que tienen deseo, que están lubricadas, pero que no consiguen el orgasmo. Y es de decir que en las mujeres el orgasmo a veces tiene diferentes formas aún en la misma persona. Casi siempre se tarda mucho y por eso uno recomienda que haya juego sexual previo. Lo otro está asociado al dolor que uno puede experimentar durante el coito. Hay diferentes causas para estos problemas. Ya se mencionó enfermedades, trastornos, uso de drogas, la depresión, enfermedades como la diabetes o la hipertensión, el abuso de drogas, de alcohol, puede provocarnos este tipo de problemas. Entonces sí es importante que las pacientes, pues si presentan algún trastorno de este tipo en las etapas que hemos mencionado, pues que acudan al médico para que se haga un examen, un chequeo a fondo, porque pueden haber causas locales también. En el caso de mujeres que puedan ser alérgicas a los espermicidas, a los preservativos, que tengan infecciones propias de la mujer, alguna lesión cercana en la piel. Todo eso puede estar provocando trastornos, sobre todo si aquella mujer antes disfrutaba del sexo y ahora se ve privada de ese placer. Entonces sí es recomendable que se pregunte al profesional de mayor confianza y que no se quede con aquella duda de que tendré algo malo o qué es lo malo que me pasa, sino tratar de aclarar esa duda y volver a experimentar el disfrute sexual. Oye, Iris, ¿y qué tan frecuente es que se genere la disfunción sexual por una experiencia traumática? Tiene bastante que ver. En todos los seres humanos, en alguna etapa de la vida, puede que exista alguna dificultad sexual, ya sea esporádica o ya sea que se cronifique. Unas tienen que ver con qué pasó en la infancia, en la adolescencia, algún aspecto traumático, qué fue relacionado con la sexualidad o tuvo que ver directamente con la sexualidad. Y luego, en la adultez pasa un detonante, algo que nos recordó. Puede ser que en la adultez se llevaba una vida sexual normal, hasta que pasó algo que nos recordó este evento traumático. Como decía, que pueden haber dificultades sexuales esporádicas, y es donde decimos la tasa de desempeño o de querer rendir el 100% del tiempo como una manera que debe de ser y única y perfecta. Esto es lo que nos genera ansiedad. Tal cual como se veía en la encuesta, puede ser que algún día hubo un día de estrés, un día de cansancio y hubo alguna dificultad sexual ese día. Sin embargo, para la próxima vez la persona puede ir con miedo, con temor, me va a volver a pasar. Y en los hombres viene el pensamiento de, soy hombre, tengo que rendir. Y en las mujeres tengo que ser siempre bonita y siempre desempeñarme bien en la sexualidad para mi marido. Estos son mitos sexuales que lo que hacen es chocar con el placer, la intimidad y la conexión real que debe de haber en la pareja. Muchas veces, Iris, esto podría venir también de la idealización que se observa, no sé, a través de las redes sociales, tus mismos amigos, la televisión, series, ideas que se pueden tener desde antes de tener una pareja. Totalmente. En cuanto a, no sé, el desempeño, duración y todo esto y que finalmente generen como un evento frustrante, traumático y que terminen una disfunción. Así es, son ideas preconcebidas sobre la sexualidad, ya que en la educación sexual, cuando hablamos aquí un poquito de sexualidad, quedan de lado los aspectos emocionales, quedan de lado nuestro propio concepto, nuestra propia sexualidad, que tiene enfoques emocionales, psicológicos y que todo esto va dentro de la cama, va dentro de la pareja, no solamente el aspecto físico. Sí, y es que es muy importante siempre platicar esto, obviamente cuando te vas a casar o vas a tener tu pareja y todo, pues con tu familia, con tus padres y todo, acuérdate que no todo lo que está en internet finalmente es cierto. Bueno, llegó el momento que nos vayamos a otro corte comercial, pero quiero que me acompañes a ver la siguiente cápsula que nos ha preparado el doctor Juan José Flores, quien es cardiólogo y él nos va a hablar acerca de las patologías cardiovasculares que pueden afectar la función sexual. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, soy el doctor Juan José Flores Molina, cardiólogo intervencionista, y esta tarde vamos a hablar de patologías cardiovasculares que afectan la función sexual. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la mayoría de ellas pueden tener una incidencia importante sobre la función sexual, independientemente del sexo, sea este un hombre que la padece o sea una mujer. Las enfermedades como la arteriopatía, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica pueden repercutir sobre nuestra salud sexual. Los principales síntomas pueden ir desde la pérdida o desinterés en la sexualidad o en las relaciones sexuales, disminución del líbido, disfunción eréctil en nosotros los hombres y procesos infecciosos en las mujeres. Es por esto que es necesario que un paciente que padece o que ha sido diagnosticado de una cardiopatía o enfermedad cardíaca siempre tenga el control con su médico de base y pierda el temor para hacerle las preguntas necesarias sobre su salud sexual o sobre los síntomas que ha tenido. Es importante iniciar un tratamiento para estas patologías, un buen control de la presión arterial, una disminución del colesterol para que la incidencia en los síntomas disminuyan sobre los pacientes que presentan este problema. El otro factor importante es determinar con su médico el tipo de medicamento que está tomando, ya que muchas veces este puede tener efectos secundarios sobre la salud sexual. Recordemos que una buena alimentación y la realización de ejercicio periódico también puede beneficiar nuestra salud sexual. Soy el doctor Juan José Florín Molina, cardiólogo intervencionista para Salud TV. ¡Gracias! Estás viendo Salud TV Buen provecho a todos los que en casa, con la familia, en la oficina, en el trabajo, están tomando sus sagrados alimentos. Recuerden, siempre escojan de forma saludable. Este día en Salud TV estamos platicando acerca de disfunción sexual. Ustedes habrán visto que es una entidad que es bastante frecuente y lo que pasa es que no nos atrevemos a hablar de ella. ¿Qué afecta tanto a hombres como a mujeres? Y algo que por ahí me imagino algunos se estarán preguntando y que es bastante frecuente escuchar, es que tienen la idea que la disfunción sexual es algo que afecta solamente a los hombres mayores. ¿Será cierto, doctor Ayala? No, definitivamente no. Se entiende que puede existir la disfunción eréctil en hombres mayores de 20 años en adelante. Incluso hablamos de una incidencia de alrededor del 10 al 20% de los hombres mayores de 20 años. En cuanto a la eyaculación precoz, pues la incidencia quizás es un poco más alta todavía que la disfunción eréctil, porque muchos no están muy pendientes del tiempo de duración antes de la eyaculación. De acuerdo. Entonces, y en el contexto de las mujeres, ¿qué tan cierto es porque muchos de repente tienen problemas o asocian la disfunción al dolor de cabeza? Que es un poco frecuente, podríamos decir, de repente comentan algunos hombres por ahí al momento de intimar con sus parejas. Bueno, pues vamos a quitar ese tabú de la idea de la cabeza de los hombres y las mujeres. Ese es un pretexto. Al contrario, el tener una actividad sexual placentera va a liberar ciertas sustancias en el cuerpo que van a hacer que se nos quite el estrés y el dolor de cabeza si es que en ese caso sucede. Entonces, en vez de tomar una pastilla, tengan relaciones sexuales y se les quita el dolor de cabeza inmediatamente. De acuerdo. Entonces, definitivamente ahí más bien será como de repente buscar un especialista que vea cuál es la razón por la que de repente, no sé, algún evento traumático, algún problema de pareja haga que la mujer pueda realmente estar no disfrutando el sexo, presentando un dolor de cabeza. En algunos casos sí puede ser que haya realmente una persona tenga una migraña, ¿verdad? Y dificulte obviamente tener pues el contacto con su pareja en ese momento, ¿no? ¿Y será cierto, Iris, que realmente la disfunción sexual es algo eminentemente psicológico? Porque las personas usualmente dicen, no, la verdad que es algo mental. Si no pudo, si tuvo algún problema de impotencia, es porque no quiso o porque está viendo a otra persona. La segunda parte que mencionas es interesante, o porque está viendo a otra persona, siempre viene como el miedo. Primero, descartar orgánico en cualquiera de las dificultades sexuales. Antes de decir esto es algo psicológico, porque en algunas ocasiones decimos, no, y tratan de minimizar lo que está pasando. Y en realidad podemos estar hablando de una enfermedad, podemos estar hablando de algo que debe de ser tratable médicamente. Después de descartar orgánico y decir, esto prevalece, ¿qué es lo que sucede? El tratamiento es psicológico o sexológico, que lleva una serie de pasos. Muchas de las dificultades sexuales que no tienen raíz orgánica claramente es psicológica. Y viene en dos partes, la ansiedad por desempeñarse de una forma perfecta, ¿sí? O la ansiedad por no fallar, el miedo al fallo. Entonces, es como el niño que viene en la noche y se pone a estudiar todo lo que tiene que estudiar. En la mañana que va al examen ya no se acuerda, se bloquea. Vienen en este momento pensamientos que son pensamientos intrusivos, que comienzan a dar vuelta en la cabeza. Ya sean unos conscientes o unos inconscientes. No, sobre lo estoy haciendo mal o sobre a mi pareja no le agrada. Y cuando hay una disfunción sexual, la otra parte, es decir, la otra pareja se lo toma como personal. Exacto. Quizá yo ya no te gusto, quizá tú tienes a alguien más. ¿Qué es lo que pasa? Y muy pocas veces realmente es esto. Hay más funciones, pero aquí es donde comenzamos a hacerlo el conflicto. Y ya no es tanto la disfunción sexual, sino el conflicto de pareja que se vuelve cada vez más grande. ¿Y cómo podemos lograr de que nuestra pareja nos externe, nos exprese para poder llegar a un acuerdo que finalmente favorezca nuestra relación? ¿Qué podríamos hacer? Porque muchas veces los hombres no quieren comentar esto con su pareja, el hecho de que estén pasando por algo que no les permita lograr ese desempeño. Exactamente. ¿Qué suele pasar? ¿Está la pareja en la relación sexual y ya sea que ella presente dolor o ya sea que él presente algún tipo de disfunción sexual, ya sea trastorno por erección? O sea, hay aculación precoz. Vienen y salen de la habitación o se dan la vuelta o dejan de hablar con la pareja. Claro, porque esto provoca mucha vergüenza, provoca esta sensación de fallo en sí mismos. Y comienza a minar a veces autoestima. Saber que necesitamos ayuda. El primer apoyo que necesitamos va a ser el de la pareja. Luego el de especialistas. Tal cual lo podemos ir trabajando así, podemos decir es que lo que pasa es esto, externar, me pasa, me sucede esto, hay dolor. Algunas mujeres sienten dolor y tratan no decirlo o tratan de decir voy a continuar con la relación sexual aunque sea así. Lo cual es más doloroso y lo que va a suceder es que la próxima vez va a ser aún más doloroso que la anterior. Y lo hacemos más grande. Comunicarlo, saber que necesitamos el apoyo y simplemente expresar esto es lo que está pasando. Bueno, ven que el tema cada vez se pone más interesante y aún nos falta más de esta hora en la que estamos platicando sobre disfunción sexual. Quiero invitarlos a que me acompañen a ver la siguiente nota que son los factores que influyen en la sexualidad del adulto mayor y luego regresamos. Existen muchos factores que influyen en la actividad sexual de personas entre los 70 y 80 años de edad. Algunos de ellos pueden ser los siguientes. El nivel de actividad sexual mantenido en épocas anteriores es de especial importancia incluyendo la juventud y la adolescencia. Parece que en el hombre este factor es de mayor trascendencia. Si la persona tuvo una vida sexual activa desde muy temprana edad, se mantiene a este ritmo hasta la vejez. No hay actividad de ahorro. Es un mito aquello del desgaste. Es necesario repetirlo. El sexo no se ahorra, se ejercita o desaparece. Otro factor que tiene cierta importancia en el desempeño sexual general, pero más importante en la vejez, es la tranquilidad económica. Además, debemos convenir que existe una enorme importancia en información y educación sexual, pues la pareja mayor debe saber que a su edad existen algunos cambios en la respuesta sexual. La falta de estimulación sexual, provocada por una vida sexual monótona y poco variada, puede llevar progresivamente a una pérdida de interés, una menor intensidad de relaciones sociales, la pérdida de atractivos corporales de la pareja y la creencia que es incorrecto tener fantasía sexual en la tercera edad. Si existen más factores que afectan la vida sexual en los adultos mayores, es recomendable que visiten a un especialista para que puedan ayudarlos. Estás viendo Salud TV. Estamos de regreso en su programa Salud TV, donde este día estamos platicando acerca de disfunción sexual, pero llegó el momento de ver nuestra sección sobre la nota de la semana. Quiero presentarles la primera nota, porque esta semana, ustedes recuerdan, tuvimos de invitado por acá al doctor Camilo Villalta, quien es el presidente de la Asociación de Cirugía General de nuestro país, porque estuvieron celebrando el XXVI Congreso Nacional. Contaron componentes en diferentes especialidades, hígado, vías biliares, páncreas, que vinieron de otras partes del mundo para poder actualizar a todos nuestros médicos, para que puedan poner todos estos conocimientos al servicio de toda la población salvadoreña. Acompáñenme a ver la nota. La Asociación Salvadoreña de Cirugía General llevó a cabo esta semana en un hotel de la capital, el XXVI Congreso Nacional de Cirugía General, en el cual participaron muchos ponentes de la especialidad de diferentes partes del mundo, donde se abordaron las temáticas quirúrgicas de cáncer de estómago, tiroides, colon, hígado vesicular vilar y vías vilares. Los cirujanos de nuestro país se han entrenado con equipo de primera línea, tenemos el apoyo de las casas con equipos de video laparoscopía, con instrumental, con gente que trabaja en el área de quimioterapia y radioterapia, gente que trabaja con el aspecto eminentemente instrumental quirúrgico, con la gente de soporte nutricional, toda esa gente ha hecho posible que este congreso sea una realidad y es la que nos ha estado apoyando siempre para que sigamos con estos eventos académicos. El doctor Camilo Villalta en su calidad de presidente de la asociación destacó el apoyo del equipo tecnológico con la que se contó para el desarrollo de la dinámica. Estamos contando en este evento con presencia de cirujanos de Argentina, Chile, Colombia, México, Guatemala, Panamá, que nos han venido en este cónclave académico que tenemos a demostrar toda la capacidad quirúrgica que existe y toda la tecnología que actualmente está al alcance para el gremio quirúrgico y al final de cuentas el beneficiado de todo esto es nuestro paciente al cual le vamos a ofrecer una atención de altísima calidad. Durante el congreso los asistentes recibieron la ponencia del doctor Julián Varas, cirujano que viajó desde Chile para compartir sus conocimientos. Personalmente nos gusta expandir el conocimiento de lo que estamos haciendo en Chile, que es poder educar a los cirujanos en técnicas avanzadas y tener una buena receptividad para eso sería poder cumplir al menos parte de las expectativas. Este congreso fue de mucha ayuda académica para el gremio de médicos salvadoreños que participaron estos cuatro días en que se desarrolló el evento. Los ponentes que subieron a cargo fueron de Argentina, Chile, Colombia, México, Guatemala y Panamá. Y es que las buenas noticias no terminan ahí. La comunidad médica salvadoreña está muy contenta. Quiero contarles en otra gran noticia de la semana que un médico pediatra cirujano del Hospital Blum ha sido reconocido también por toda su labor con un reconocimiento internacional que se otorga en Costa Rica. Acompáñenme para que puedan ustedes también enterarse y celebrar con nosotros. En el marco de la celebración del Congreso Internacional en Salud que se realizó el pasado mes de agosto del presente año en San José, Costa Rica, las autoridades organizadoras otorgó un reconocimiento al doctor Miguel Edgardo Marinero, quien se desempeña como cirujano pediatra del Hospital Benjamín Blum. El premio consiste en un galardón que se da todos los años en marco de los congresos internacionales de la organización IOSIM. En esto hay comités evaluadores, tanto nacionales como internacionales, que se encargan de investigar a una serie de profesionales, en este caso de la salud, y en base a sus investigaciones, en base a su trayectoria profesional, en base al planteamiento de diferentes estudios científicos, o también al aspecto humanitario con sus pacientes o con todo lo que está a su alrededor, ellos hacen las evaluaciones y ellos determinan a quién le dan el premio. Algunos de los requisitos que el Comité de Evaluadores toma en cuenta para la selección del médico que será premiado son investigaciones realizadas por el especialista, trayectoria profesional, planteamiento de diferentes estudios científicos y trabajo humanitario. El doctor Marinero nos expresó que se sentía feliz por ser este año el médico reconocido a nivel internacional y poner en alto el nombre del país. Feliz, agradecido primeramente con Dios, porque a Él nos debemos y un enorme agradecimiento a Dios, posteriormente a mi familia, que son los que siempre han estado conmigo, apoyándome en todo momento, y sin ellos tampoco esto fuera posible. Algo importante también, un agradecimiento a todos mis pacientes, a los niños, que en este caso son los que trato en el Hospital Benjamín Blum. Como Salud TV nos sentimos muy contentos por el galardón que se le otorgó al doctor Marinero, e invitamos nuevamente a los profesionales del gremio a seguir trabajando día con día con la vocación que los caracteriza. Definitivamente, definitivamente el equipo de Salud TV se une en esta celebración del gremio médico salvadoreño y queremos decirle, doctor Marinero, que esperamos que continúe cosechando muchos más éxitos y logros poniendo en alto a este pulgarcito, El Salvador, con todo el gremio médico a nivel internacional. Y bueno, pues, esperamos que esta sea una de tantos reconocimientos que otros de nuestros colegas también pronto nos hagan conocer para que nosotros también los podamos felicitar a través de nuestro medio, ¿verdad? Así que un aplauso para usted y para todos los que cada día están trabajando en pro de nuestra población. Estamos de regreso en Salud TV, donde estamos hablando acerca de disfunción sexual y quiero contarles que tenemos otra pregunta que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Déjenme les cuento. Y dice, hola, buenas tardes. ¿Qué consejo me podrían dar? Fíjense que tengo problemas con una eyaculación precoz. ¿Qué puedo hacer? Doctor Ayala. Bueno, principalmente en cuanto a eyaculación precoz, lo primero es tener una buena comunicación con la pareja. Tanto para abordar el problema, bajar el nivel de estrés, el nivel de ansiedad y si el problema se sigue repitiendo, pues deben de acudir al especialista, en este caso al urólogo por parte del hombre. Claro, me encanta lo que acaba de comentar Doctor Ayala, porque me imagino que más de alguno, incluso algunos jóvenes, de repente es bastante típico escuchar que dicen, ¿y si usa una pastilla? Y por ahí algunas hasta con color, ¿no? La celeste. Sí, definitivamente hay que evitar el uso recreacional de este tipo de medicamentos, principalmente en los jóvenes, porque generalmente no lo necesitan, lo que pasa es que tienen una sobredimensión de lo que quieren llegar a ser, entonces a pesar de que no tienen problemas de erección, empiezan a consumirlos y eso no es recomendado, solo hay que consumirlos prácticamente si es prescrito por un urólogo o un médico de cabecera. Alguno se preguntará en casa, ¿y cuál es el problema de utilizarlo? ¿Trae algún riesgo, Doctor? Principalmente es que se habitúa el paciente al uso del medicamento y ya posteriormente, después de bastante tiempo de estarlo usando, ya no quiere funcionar por sí solo y se habitúa al medicamento. Y recuerden también que si usted tiene un problema cardíaco, hay algunos medicamentos que justamente generan ciertos cambios a nivel de nuestras arterias, que combinado con ese medicamento podrían generar una caída de presión arterial, es decir, una hipotensión con la cual usted puede terminar en los hospitales. Así que mucho cuidado si va a utilizar algo, si tiene algún problema, por favor hágase ver por un especialista. Oye Iris, de repente pasa que con esto de la disfunción sexual, se oye decir en la calle que algunas personas dicen, bueno, te acabas de casar y es que estás en la luna de miel. Y luego, espérate que cumplas 5 o que cumplas 10 años de casado. ¿Esto aplicará? ¿De verdad será un factor como para desencadenar disfunción sexual? Pues, si lo piensan desde el principio de que se casa y decir, bueno, cuando ya tengamos 10 años, esto ya se acabó, se comienza a predisponer la pareja a que eso realmente va a pasar, si ellos se predisponen. Sin embargo, hay unos estudios sobre inteligencia erótica que dice que las parejas que tienen este componente, tanto como inteligencia emocional e inteligencia erótica, esto no se pierde, ya que somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, vamos encontrando esta comunicación física con la pareja en todas las etapas que el matrimonio conlleva y que la propia biología pues va llevando. Esto siempre va de la mano, no es que se va a perder. Sin embargo, sí, ambos deben de estar de acuerdo en que van a trabajar en ello. O sea, que la pareja puede vivir prácticamente en luna de miel, no importa si tiene 15, 20, 30 años de casado o tienen mayor edad también, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente es de saber conectarte con tu pareja y expresar todo. Oiga, doctora, y de repente ocurren también otros factores en los cuales las personas que tal o mejor podríamos modificar y que podrían estar relacionados con estos problemas en cuanto al deseo sexual. ¿Qué ocurre con el peso? Pues, buen punto. Mucho de este problema es en cuanto a la autoestima, ¿verdad? Entonces, si hay personas con obesidad que no se quieren a ellos mismos, pues eso también puede estar influyendo en cuanto a la capacidad del deseo sexual o del buen desempeño en cuanto a este. También la obesidad está asociada con enfermedades como la diabetes y la hipertensión que de por sí pueden causar problemas de deseo sexual y también algunos medicamentos que se utilizan para controlarlos. Entonces, sí es importante, tanto desde el punto de vista de que si usted quiere sentirse bien y tiene que estar bien, pues hay que haber un control del peso, tiene que evitar la obesidad, tiene que alimentarse adecuadamente y tiene que hacer actividad física. Por supuesto, ya lo oyó. Es muy importante una correcta alimentación y actividad física para tener un peso saludable, ¿no? Eso definitivamente puede cambiar muchísimo su relación con pareja para evitar tener una disfunción sexual. Doctor, ¿y qué otros tratamientos existen para la disfunción sexual? Bueno, en el caso de los hombres, primero hay que bajar el estrés, la ansiedad, como habíamos mencionado, ¿verdad? Sin embargo, también existen medicamentos que se emplean para tener erecciones. El caso de los inhibidores de 5-fosfodiesterasa que son muy útiles abordando la primera causa de problemas de erección que hay, que es problemas de tipo vascular. Entonces, sin embargo, hay que saber que dependiendo de la frecuencia sexual del paciente, qué tipo de medicamento es el adecuado para él. También, si estas terapias fallan, existen medicamentos inyectados directamente en el pene, en el cuerpo cavernoso. Y posteriormente, cuando todo lo ha fallado, existe una cirugía que es prácticamente la prótesis de pene. Y de repente, esta semana estuvimos hablando de incontinencia urinaria y se hablaba mucho acerca de los ejercicios de Kegel. ¿También tendrán algún impacto en cuanto a cambiar el resto de la disfunción sexual? Sí, se han recomendado los ejercicios de Kegel porque eso nos da un mayor control del área genital. También es de aclarar que muchas veces hay cambios hormonales en las mujeres, en la menopausia, en la lactancia, en el embarazo, que pueden provocar esa ausencia de deseo sexual. Entonces, sí es importante tener un control adecuado en nuestro cuerpo y si están en alguna de esas etapas, pues buscar atención médica porque sí hay ciertos tipos de tratamientos que nos pueden ayudar en eso. Otra cosa importante es que muchas veces hay ciertos problemas, no mentales, pero sí psicológicos, y que se da un problema que se llama vaginismo, que es que involuntariamente se estrecha el músculo de la vagina y eso no permite la penetración. Entonces, al tener un mayor control del piso pélvico con los ejercicios de Kegel, pues nosotros podemos en ese sentido pues tratar de minimizar el impacto si se está sufriendo de ese problema. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, ha sido un tema muy interesante, estoy segura que todos nuestros televidentes han aprovechado al máximo, han tomado nota y muchos dicen vamos a ir a consultar antes de intentar automedicarnos. Bueno, pues para mí ha sido un gusto acompañarlos durante esta semana, recuerden que el lunes está de regreso nuevamente la doctora Vides, van a estar hablando de un tema muy pero muy interesante también, se trata acerca de la prevención del suicidio. Así que ya saben, este próximo lunes tienen acá una cita nuevamente en Salud TV con la doctora Vides para continuar abordando temas tan buenos para toda nuestra población. Que tengan un buen fin de semana cargado de ejercicio y de mucha comida saludable. si tu pareja está presentando difusión sexual debes ayudarla con los siguientes consejos. Si no habla del tema inicia tú la conversación. La comunicación es una oportunidad para compartir sus sentimientos y aclarar malos entendidos. todo lo que ayuda a prevenir los problemas está destinado a tener efectos positivos. Sobre todo, no te resignes y no asumas que el problema es parte normal de la relación. Si tu pareja no quiere asumirlo, acércale toda la información que puedas para ayudarle a entenderlo con mucho tacto. Resta la importancia y ayuda a lo que no se preocupe más de lo que debe. La capacidad para compartir sentimientos y pensamientos acerca del sexo es un factor altamente relacionado con una plena vida sexual. Lo más importante es sugerir a la otra persona que acuda a un especialista y ofrécete a acompañarlo. Concertar una cita y visitar juntos al médico puede ayudar a superar el estado de ansiedad o vergüenza que sienten muchas personas. Intenta ayudarle en todo momento. Muchos tratamientos constan de ejercicios en los cuales la pareja debe tomar un papel activo. Tome en cuenta que bajo ningún concepto hay que caer en reproches ya que puede terminar destruyendo la relación. Este lunes en Salud TV El suicidio figura entre las 20 causas de defunción más importantes a todas las edades a nivel mundial. Según la OMS cada año se suicida un estimado de un millón de personas. La mejor manera de prevenirlo es reconocer las señales de advertencia del suicida y saber cómo responder ante ellas. No deje de ver el primer programa de salud producido en El Salvador y único con transmisión en vivo. Salud TV Lunes a viernes 12 del mediodía Celebremos 197 años de independencia patria. Canal 21 Tome el control. Tome el control.